¿Bonás? Voy a intentar... hace unos días han salido unos vídeos con un nuevo arco que se consigue al norte antes de que quiten el bug no llego este es de... está bien ¿Dónde es? Vale, vamos lo que vas a hacer No, 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 no. Seguramente ya lo han arreglado. Bueno, por intentarlo. Ya sí comprobamos si todavía está activado. Bueno, pues caminas más acá. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Vale, me he ido hacia donde no es. Vamos para allá. No, 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 no. ¿Vale bien? Por lo que había dicho uno de los desarrolladores del juego, Quedan todavía muchos ítems por encontrar y objetos. No, 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 no. Quedan todavía un poco. No estás. No estás. No estás. Ahora agarramos. Ahora agarramos. Partida para demoler. ¿Qué pasa hoy? Buenas noches, sola diablaso. ¡Diablaso! ¡Olé! Bienvenido. No me ha mandado nada, ¿no? Aquí lo tengo. Arco de Models. Yo sé que funciona así. Sí que funciona. A ver, compáralo. Muchísimo mejor. Hola, Najla. 55. Bienvenido. No tengo materiales. Vale. ¿Puedo mejorarlo? Ataque. Envenena. Aumenta tu daño. Ataque para golpe. Vale. Es una de velocidad. Qué pocas tengo de velocidad, tío. Aquí... Poco. Muy poco. Vale. bueno, pues como habéis visto, sí que funciona sí que funciona ok y nos vamos voy a aprovechar y voy a venir aquí gracias